¿Por qué cuando haces dieta se te van los glúteos y no la barriga? Hay diferentes motivos y justamente estaba hablando con una cliente que es nueva, estuvo con una nutricionista y me estaba contando su caso y contando también que en esa dieta previa y en muchas dietas previas había logrado perder peso, había logrado bajar de peso, que ese era el planteamiento inicial con el que fue a la consulta, con el que había hecho estas dietas inicialmente, ¿no? Quiero bajar de peso. Bueno, uno empezó a bajar de peso y se dio cuenta que, ok, estoy bajando de peso, pero mi barriga no se está yendo, se me están yendo las piernas, se me están yendo los glúteos, de pronto mi piel está incluso quedando flácida, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, te cuento que eso es un problema bastante común, no solo en hombres, no solo en mujeres, sino también en hombres, y tiene una base científica y una explicación. Y básicamente el enfoque de bajar de peso no es el enfoque que la gente debe apuntar, sino que tiene que apuntar a recomposicionar. Esto quiere decir perder grasa y aumentar músculo. Lo que se ha escuchado durante muchos años, y lamentablemente todavía se escucha bastante, es que no, es que tienes que bajar las calorías para poder bajar de peso, y aunque eso no es mentira, es una verdad a medias y provee un resultado no satisfactorio. Para ponerlo de una forma sencilla, tú vas a un nutricionista o a cualquier persona que te hace una dieta en la que te bajan mucho las calorías, y de pronto te pone un desayuno en el que estás comiéndote tostaditas con té, o que te pones solamente por tos secos, y luego vas en una media mañana y picas algo corto como nueces, de pronto, alguna tostadita, que es bastante común, luego en el almuerzo un pedacito de carne con ensalada, tal vez te ponen algo de arroz integral o quinoa por ahí, luego vas a una media tarde, que también puede ser picar algo de frutos secos, y la cena muy similar al almuerzo, o de pronto incluso lo que suele pasar es que te ponen tostaditas, o te ponen galletitas integrales, y con un té. ¿Qué es lo que sucede ahí? Tú dices, bueno, parece que es una dieta saludable y todo, pero no, realmente ahí te está haciendo falta un montón de proteína, tienes un déficit calórico muy grande, y lo que va a suceder es que sí, el cuerpo tiene este déficit, entonces empieza a buscar energía de reserva que tiene almacenada, pero no necesariamente va a ir en la grasa, es más, muy rara vez va a ir en la grasa cuando la insulina se encuentra elevada, y ese es un caso que le pasa a muchas personas cuando ya tienen sobrepeso durante mucho tiempo. Entonces lo primero es enfocarte en reducir esa insulina para que el cuerpo pueda entrar a este modo de quema de grasa. Nosotros tenemos siempre en el metabolismo un modo anabólico, que es de construcción, puede ser de masa muscular, puede ser incluso construcción de grasa, también es un estado anabólico, y tenemos un estado catabólico, y en este estado catabólico sí puede ser de masa muscular, pero también puede ser de grasa. El cuerpo siempre está en un balance de creo, destruyo, creo, destruyo, ¿verdad? Pero cuando ya entras en ese estado catabólico, pero no de grasa, sino de masa muscular, el cuerpo empieza a quedar, empiezas a quedar plano, pero la barriga no se va. ¿Por qué? Porque ahí es donde almacenamos más grasa, porque ahí es donde tenemos un músculo que se puede mostrar menos, ¿verdad? Las piernas, ok, tienes las piernas ahí, tienes los glúteos, empiezas a perder algo de grasa ahí, pero también pierdes músculo, y ese es básicamente el motivo por el que pierdes piernas, glúteos, o cualquier músculo cuando estás en una dieta, pero no se van a arreglar. ¿Qué debemos hacer entonces? Lograr bajar la insulina en la dieta. Por ejemplo, cuando pacientes vienen con nosotros, y hacemos un examen y vemos que es necesario un examen de sangre, y pedimos insulina en ayunas, no glucosa en ayunas. Y vemos que la insulina en ayunas está pasada de los 10 y los 12, sabemos que no podemos ir solamente en un enfoque de déficit calórico, porque vamos a hacer que la persona con el déficit calórico pierda masa muscular. ¿Cuál es la diferencia entre insulina y glucosa? La glucosa es la que tú obtienes de los alimentos, sobre todo de los carbohidratos, cuando comes. Comes una fruta, luego se digiere, se transforma en glucosa, la utilizas como energía, si no la usas como energía, se almacena en los músculos como glucógeno, y un exceso se almacena como grasa. ¿Ok? Ese es el proceso. Pero la insulina es más bien la hormona que tú produces en el páncreas para que la glucosa no se dispare, no se salga de control, y se pueda mandar esa energía en la glucosa hacia la célula. Tú puedes hacerte un examen de sangre y poner tus niveles de glucosa normales. Por ejemplo, tus niveles de glucosa están en ayunas, digamos que en 90 o incluso 100, que es el límite antes de considerar que tienes alguna disfunción en el proceso de glucosa. Pero el páncreas trabajó tanto antes de ese examen de sangre, porque el examen de sangre es como un snapshot, es como una foto de un momento en particular y suele hacerse en ayunas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si tú no haces el examen de insulina en ayunas, desconoces que el cuerpo, todo en los días anteriores, tuvo que trabajar muchísimo para lograr reducir esa glucosa a un nivel normal. Allá lo que se llama resistencia a la insulina. Y si te vuelves resistente a la insulina, el cuerpo produce la insulina, pero se mantiene en el sistema sanguíneo durante semanas o meses, porque eres resistente a ella y el cuerpo tiene que producir muchísimo más. Entonces hay una disfunción ahí, básicamente el cuerpo no está haciendo lo que se supone que debe hacer. Sí, es un proceso normal comer carbohidratos, se eleva la insulina y luego se baja. Pero si te estás haciendo el examen de sangre y no se baja, ¿qué es lo que pasa? Hay una disfunción, hay algo mal en tu cuerpo. Vamos a poner un ejemplo que sea sencillo de entender. Si es que estás perdiendo medidas, ¿verdad? Y estás perdiendo peso, pero tu barriga está ahí, eso es una señal que tienes una disfunción en la insulina. Es una señal clara para nosotros. Si viene un chico, por ejemplo, de 25 años que tiene sobrepeso, y es una persona que empieza a hacer ejercicio y lo ponemos en un déficit calórico, es muy raro que esa persona no baje grasa abdominal. ¿Por qué? Porque su cuerpo responde inmediatamente, los niveles hormonales están bastante bien, no hay un daño metabólico. Pero con los años lo que termina sucediendo es que, ok, yo era joven, hacía esa dieta y podía bajar, pero pasaron los años y ya no me funciona igual. Ahora pierdo glúteos, ahora pierdo piernas. Antes no me pasaba. ¿Por qué? Porque ya hay cierto grado de resistencia a la insulina. La sensibilidad a la insulina y la resistencia a la insulina es algo que va variando. Y sobre todo varía para mal cuando ya le has dado mucho palo al cuerpo, por decirlo de alguna manera. ¿En cuánto tiempo podría bajar la insulina? En promedio, con una dieta con déficit calórico y alguien tiene ligeramente elevada la insulina, solo con déficit calórico, sin ayuno, sin bajar los carbohidratos de dos a tres meses. Si involucras ahí herramientas para bajar la insulina más rápido y uso algunos suplementos, de uno a dos o incluso menos. Por ejemplo, terverina es similar a la metformina en el sentido de que regula glucosa y hay una activación de una molécula que se llama MPK, que es como una señal que manda el cuerpo. La dosis es un poco variable de acuerdo al peso, pero normalmente 500 miligramos sería la dosis inicial. Ahora, algo que también se está haciendo es simplemente utilizar metformina. O sea, básicamente si vas a hacer un examen de sangre y un médico general o un endocrinólogo puede recomendarte metformina. Y yo personalmente soy más partidario, a pesar de que la berberina es natural y todo, soy mucho más partidario de utilizar metformina si tienes buena prescripción, porque está mucho más estudiada. Sino que la gente dice, no, es que es natural, y como es natural, prefiéreme por lo natural. Pero hay un tema ahí con los suplementos y los medicamentos, es que yo he aprendido con los años y la experiencia a no satanizar los medicamentos, porque el tema es que están bastante bien estudiados y que la mayoría de gente se asustra porque tú ves atrás los efectos secundarios. Pero el tema es que los suplementos también pueden tener efectos secundarios, y además los tienen, y los tienen a un mismo nivel que un medicamento. La única diferencia es que la industria, la FDA, no obliga a los suplementos a poner dentro de la etiqueta cuáles son los posibles efectos secundarios. Y por otro lado, los medicamentos están tan bien regulados que aunque sea algo súper improbable, igual tienes que mencionarlo. Probablemente cuando lo lees es como que dices, no, 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 prefiero evitar la posibilidad. Y ahora quiero que veas este video de Genoveva, que bajó 80 libras y alargó su vida definitivamente, y quiero que escuches cómo se siente para que sepas los beneficios que efectivamente tienen hacer ejercicio y comer saludable. Nos vemos en un próximo video.